Eres el huracán del amor Eres el huracán del amor Y llegó el sabor de Alan Álvarez y su grupo ¡Enhorre! Y esto es Channel Scumia Tienes la frescura del mar Tienes felicidad para amar Y eres más candente que el sol Cuando me das tu ternura y pasión Sabes que me domina tu andar Y me controlas con solo tu mirar Tus caricias me provocan calor Y tus besos me derriten de amor Eres el huracán del 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 amor Oh, 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 oh Yres el huracán del amor 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 Tienes la frescura del mar Tienes la intensidad para amar Y eres más candente que el sol Cuando me das tu ternura y pasión Sabes que me domina tu andar Y me controlas con solo tu mirar Tus caricias me provocan calor Y tus besos me derriten de amor Eres el huracán del 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 amor ¡Gracias por ver el video!